Yo siempre he dicho que hay distintas maneras de decir, está buenísimo. Como por ejemplo, cuando te comes un pedacito de chocolate, ¿no? Lo tienes en tu mano, lo miras y dices... ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¿No? O como por ejemplo, cuando te regalan un día entero en un spa lujoso, llamas a tus amigas y le dices, ¡amiga! ¡Está buenísimo! Pero, cuando ves a los galanes, más galanes de las telenovelas, ¡ay querida, no te queda otra que decir! Papacito, estás buenísimo. Y así de buenísimos están nuestros nominados. ¡Está buenísimo! Daniel Arenas Jaime Camil José Rol Sebastián Brulli William Eder Y el papacito más buenísimo es El papacito de William Levy ¡Bien! 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 Bueno, la verdad que esto, este premio no es nada más, no se compara con el premio de tener el cariño de todos ustedes. Esto se lo dedico a todos ustedes, chicas, que son las que votan por mí. Gracias por tanto cariño, muchas felicidades. La verdad, desde que comenzó...